...podrían llevarse ya el premio final. Muy bien, tenemos a nuestros grandes invitados. Y comenzamos, señores y señoras, por la damisela. Señores y señoras, la princesita invitada el día de hoy, señores. Con esos ojos inocentes que nos regresan a los años mozos, amigos y amigas. Y con ese vestido que parece una pera, una pera de agua. No, es una campanita. Y su mirada inocente nos hace quizás sentir el ánimo de protegerla... ...de tanto hombre malediciente, libidinoso y malvado que hay por la calle. Señores y señoras, con ustedes. La sorpresa, la revelación del reventón de los sábados, Dorita Orbegoso. Hola. Hola, Raulito. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Estoy contenta de estar acá nuevamente en el programa. ¿Cuál invitación, mamá? Si para llamando para venir. ¡Oh, qué malo! Quiero decir una cosita. Estoy feliz porque los académicos y los pitucos del balcón me han llenado de energía para ganar hoy día. ¿Ha visto? Ya es canchera, ya. Ya es canchera. Dos sábados en vivo y en directo. Y ya la otra ya quiere su programa propio. No, Raulito. ¿Estás contenta con la chola chabuca? Estoy muy feliz. Un gran profesor y un gran compañero de trabajo. Eso es cierto. Tengo mucho trabajo. Agradecele, por favor. Gracias, Cholita y también Ernesto Pimentel. Vale. Un besito para ti. Muchísimas gracias. Y no se olviden los sábados, el reventón. ¿Quién se va a olvidar, por favor? ¿Quién se va a olvidar, por favor? La única que se olvida eres tú, que llegas tarde, 7, 8 de la noche, está llegando recién. ¡Qué malo! Gracias, Cholita. Ahorita, ¿dejaste el aspecto de lo que sería todo lo que estaría encuadrado dentro de lo que sería el cantar? Lo que pasa es que yo creo que cada persona tiene que crecer como artista. ¡Va! Y yo empecé de bailarina. ¡Va! O sea, dirías que... Empecé de bailarina. Y has crecido. Entonces, tomé la decisión. Y has crecido. Claro. O sea que tus amigas del grupo se han quedado chiquitas. Yo creo que eso depende de cada una también. No, no, pero... A ver, perdón. No me hagas la decisión. No sé si estamos hablando castellano. Si tú, al dejar el grupo, dices que has crecido, quiere decir que las otras se estancaron. Se estancaron. No lo sé. Son las palabras de Dorita. Por favor, la prensa, después no me eche la culpa a mí. Después dicen, este, Raúl Romero habla mal del... No, 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 no. Ella es la que está diciendo que sus amigas, sus ex amigas se han estancado. Son sus palabras. Malo eres. Ellas me conocen y saben que yo no he dicho nada que lo malinterpreten. ¿A quién más quieres agradecer por tu carrera? A toda la gente de Trujillo que ha estado con ellos. No, no. ¿Por qué no? ¿Y a Milita? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Agradecerías o no? Pero es una persona que ha sido importante en tu carrera. Raúl, por favor. Por favor, el agradecimiento. No, las personas tienen que ser agradecidas. A ver, a ver, a ver, a ver. No, no lo voy a decir. ¿Por qué no? No, porque no. No, no. Yo, mira, yo ni leo en la prensa. Yo no sé cuál es el tema con Nilber. Raúl, te va el tiempo, Raúl. Yo no sé cuál es el tema con Nilber, pero yo creo que te ha ayudado en tu carrera y hay que agradecer. Adelante, las palabras de agradecimiento. Le deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo al señor Nilber Guara. ¡Miren quién está acá, el gran Timoteo! ¿Cómo estás, Raúlito? Feliz y contento de estar en tu programa vacinar el programa número uno de Televisión Peruana. Por lo menos el número cinco. ¿Cómo estás, Timoteo? Qué gusto verte. ¿Cómo van los triunfos? Feliz y contento. Bastante trabajo este mes de diciembre. ¡Wow! ¿Cuánto trabajo hay? Lo se ven. Prácticamente ya ni hace falta darle al teléfono en contrato porque ya está copado. No, no, no. Ya no llamen, ya no llamen. Más bien que te llamen para enero. Que no llamen para enero. Bueno, salimos de vacaciones. En enero me voy a la playa, me voy a la playa a tomar verano. Te vas a broncear. Me voy a broncear de peluche. En las vacaciones, Timoteo, ¿te vas a tu pueblo natal a ver a tu familia o te quedas en Lima? Me voy a Dragolandia, a las playas de Dragolandia. Que son lindísimas. Son lindísimas. Te invito para que vayas un fin de semana cuando quieras. Lo lindo de las playas de Dragolandia es que si no hay mucho sol, pues te quemas a bocanadas. Pero de todas maneras, te cuento, el programa sigue saliendo al aire todo el año. No entendí tu chiste. Muy bien, Timoteo. Muy bien, gracias por ir con nosotros. Señores y señoras, y una de las estrellas de recargados. Compitió en el Amigos y Rivales y para muchos, incluyéndome a mí, debió ser el vencedor, debió ser aquel que se irgiera como el vencedor. Señores y señoras, con ustedes Martín Farfán. Gracias, académicos, la gente del balcón. Gracias, Raulito. Realmente estoy agradecido por la invitación. Ya el hombre está cansado de bailar música en él, quiere bailar rock, quiere otra cosa. Para esa muchachita, por favor. No, realmente te agradezco la invitación, Raulito, y agradecer a todo ese público que cada semana nos hace líderes. Martín, amigo, no tienes nada que agradecernos. Cada vez que tú nos llames para venir, como has llamado ahora insistentemente, nosotros estamos felices de tenerte acá con nosotros. ¿Cómo va, recargados? No, recargados contentos. Y sabes, agradecer también a José Luis Aguilar. Tenemos siete años y estamos por el octavo año haciendo el programa cómico más visto. Señores, flash informativo, Martín Farfán cumple siete años con Aguilar. Uy, uy, uy. Vamos por el octavo año haciendo el programa cómico más exitoso de la televisión peruana. Claro que sí. Gracias a José Luis Aguilar, qué bonito. Aplausos a todos ellos, caramba. Y ahora te digo, te digo, Raulito. Es el único, el único. Raulito, te digo una cosita, que estamos incursionando en la empresa también, tengo derecho. ¿Estás incursionando en la empresa? ¿En horario de oficina o te estás colando en la noche? En octubre estuve vendiendo tus roncitos, ahora son los panetones de la Bombele que están en la feria del colegio Bartolomé Herrera. Lo máximo, unos panetones exitosos, riquísimos. ¿En dónde? Desde Isabela. En la feria, en la feria de los colegios. ¿Cómo se llama el panetón? Bombele. La Bombele. El panetón, la Bombele. Los quincones, ¿dónde se lo compran? Los quincones, en la casa, en la casa, en la casa. ¿En dónde? Los quincones lo venden Oaxaca. Abre la caja, ese es el panetón, yo lo he comprado, el panetón más original del mundo. Porque él es, digamos que es la cara de Martín, pero sin dientes. Es una cosa increíble. No, el panetón es riquísimo, gracias a la panería Isabela, Raulito. ¿Y por qué no nos has traído? ¿Por qué tenemos que creer que es riquísimo? Si no nos has traído una degustación, la próxima semana, para llevar al toporo. La próxima semana están acá los panetones, porque el 12 está en la feria, en el colegio Bartolomé Herrera. Señores. No pueden olvidarse. Segunda, tercera primicia, tus saludos a Nilo Irguara, reconociendo todo lo que le debes. Tercera gran primicia, señores y señoras. Martín Farfán, viene la próxima semana con panetones para todos los académicos. ¡Oh! ¡Sí! El 12 de la feria, gracias, Raulito. Muy bien, señores y señoras. Y ahora tú puedes elegir tu prepago con cualquiera de los dúos, de los grandes dúos que tiene Movistar para ti. Tienes el dúo hablador, si es que hablas muchísimo. Si solo envía mensajes de texto, el bono mensajero. Y si eres un juerguitas, usa el bono noctámbulo con grandes precios para los horarios en que tú más te mueves. Y si hablas los fines de semana, tienes el bono fin de semana. Para cada manera de usar un Movistar, hay un dúo que te lo regala por esta Navidad o te los ofrece por esta Navidad para que tú escojas nuestros amiguitos de Movistar. Comunícate más, pagando menos. Infórmate en www.movistar.com.pe ¡Técate, técate, técate! Y además elige el bono que va contigo. Hablador, mensajero, noctámbulo y fin de semana. ¡Ah! ¡Eso es el cante y gana! ¡Meguro y el surf! ¡Esto! ¡Ahí está! ¡Ay, yo tengo un caballitico! Muy bien. Maestro Tito Chicoma. Amor, amor. Cariño, cariño. ¡Ah! ¡Besos! ¡Dulzura, dulzura, dulzura. ¡Besos, besos! Primor. Golosa, golosa.